¡Venga, compadre, afuera, que soy el pan de azúcar y en Maldonado los trapeamos, así nomás! Pan de azúcar presente, y miren qué nombre trae. Ustedes saben que es del pago de Angelito Botaro. ¿Alguien sabe quién fue Angelito Botaro o no se acuerda nadie? A ver, ¿hay uno que levante la mano? No lo veo. ¿Usted sabe? Bueno, que acá el vigor. Señoras y señores, déjenme tirar esta... Déjenme tirar esta recuérdida que es presentada para allá. Porque ustedes saben bien de Raúl de Iguásito Montañez, de Lucio Ducra, de queridos payadores, de Cacho Artigo, por supuesto, de Walter Erián, todos los payadores de este pago. Pago en el que vivió Gavino Sosa también, y le encantaba vivir en Maldonado. Pero mucha gente se ha olvidado de un gran cantor, Gardel cantando tantos. Iba a Montevideo y cerraba en los lugares para poder escucharlo cantar. De la familia Botaro de Pan de Azúcar, negro él como toda su familia, de aquella comparsa de los negros humildes de Pan de Azúcar, de la gran Rosa Botaro. Angelito Botaro era gran payador y leí cosas y escuché cosas de Raúl alabándolo de manera maravillosa. Así que José Hernández, te vamos a recibir a pleno aplauso. Gracias José Hernández por estar acá. Gracias por cruzar versos con Diego Sosa. Y que la payada sea el homenaje al gran payador negro de Pan de Azúcar y Maldonado, Angelito Botaro. Señoras y señores, ¡pasa la patria cantando! ¡Vienen los payadores! Bueno, muchas gracias, porque para uno que recién está empezando es muy lindo esto que inviten también, ¿no? Que vayamos abriendo el camino y entre compañeros, amistad y un compañero como Diego que gracias a la vida que me ha dado la suerte de conocerlo también, el camino del payador. Y todo aquel que tiene el empeño y las ganas de llegar a esto, tiene que meter. Porque yo pensé un día de que una guitarra no se me iba a dar el sueño y un día de la nada me tocó llegar a los festivales. Y de a poco vamos a llegar. Muchas gracias a los compañeros. Vamos, 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 no se me quede, no se me quede, vamos a llegar. Hoy para mí eres un halago Como de aquí hasta los Andes Recibo a José Hernández que es el crédito del pago Si con las copias me enriago y con frescura Deja buen Yo sin lápiz, sin papel O sin algún afecto causo Quisiera un fuerte aplauso y que sea para él Gracias a la gente que está Con el motivo y valor Muchas gracias, payador Gracias, te sirvo en la Mis coplas vienen y van Para definir lo grande De agarrar que a mí me espalde En forma maravillosa Muchas gracias a los dos te presenta con el grande Gracias a Bens y Roldán Nuevamente al invitarme Y también por convocarme a fértecer a la llana Así mis versos se van Arriba de este escenario Con este joven contrario Si alguna verdad transunta Si andre guitareando en punta por su quinto aniversario Que orgullo y que valor Recibir el mal donado Este verso improvisado El que es del callador Hoy voy a poner mi honor Como poniendo mi esmero Al compás de mi madero Voy a tenderle la mano Recordando a un paisano Que era Nilo Caballero Es cierto, es su cumpleaños Y hoy día lo recordamos Nilo Caballero Estamos por él Alzando peldaños Con decir es espontáneo En derecho y en revés Con profunda sencillez Dándole al olvido Guerra Y por cantarle a la tierra linda De los montañés Igual te la guiar un trovero De mi pueblo Fernandino Montañés Que me imagino Andan buscando En mi pueblo Por el cantarado De mi pueblo Al surco del hablador Siguiendo le dicen Poniendo siempre el empeño Y porque quiero ser sueño Por el mundo De un cantador Y hoy está cumpliendo el sueño De cantarle a esta gente Que sabe decir presente Y al favor de arriba el bello Y prosiga con empeño Brindando siempre el calor Que nace de su interior Y repito con empeño A fe de cumplir el sueño De ser un diamantallador El orgullo de esta raza Que emprendía mi camino La verdad que no hay camino Gracias a Burguer y John Carta Que me dieron esta raza Oriunta de sus valores Me enseñaron su interior Para seguir con el pecho Y ayudaron con el sueño Que tengo el ampeño Ya que lo ayudaron tanto Quiero la fibra probar De este joven singular Y que se escure el espanto Veo nervioso su canto Lo observarán a la platea Como el bardo se tenea Estimado amigo mío Y que salte el chisperío Del fuego de nuestra idea Chispa no le me ha negar Y me anda pidiendo fuego La verdad que le he resuelto Sentí sobre el expresar Con las coplas Cada estar Maricando cada camino Bien que expulso Mi destino Y el arte que sintetiza No me pego una parilla Porque se pierda tu vida De que usted sea Fernandino Mucho crédito no da Si de muestra Desde ya La sapiencia del camino Si es errante El peregrino Y defensor de la raza Por el viento Que rebasa Llegaré a las reflexiones Volverás con los chichones Que grito vivo por su casa Con chichones no volví Llegando pues pa' mi casa Es porque llevo una rada Es la que llevo en mi piel Llegando siempre tarde Voy a dejar aclarado El diverso Improvisado Sencillo como un puntal Que va a ir al hospital Aunque esté bien vendado Yo sé también que jinete Y que bien sabe montar Algo ha alcanzado a pensar Y que hace dentro En el verende Pero en una verdad Sobre este Pues el canto se rebella Y el coraje Lo tutela Con su verso improvisado Pero si teme al reservado Nunca se calza la escuela Era un sueño Sí señor El que tuve de montar Pues no lo pude tocar Y me vine a pasar Poniendo de mi interior En todita mi nación Poniendo mi inspiración En todito Y todas partes Es porque llevaba el arte Me tiene mi corazón Me demostró que es muy bueno Por eso estrecho mi mano Y nos vamos mano a mano Para seguir el terreno Junto al público sereno Que te rea aquí Hasta los andes Esta copla que se expande En forma maravillosa Que lo aplaudan Pide Sosa A este gigante Pide Sosa ¡Gracias! Gracias.